¡Un honor tener hoy con nosotros a Eduardo Guerrero! ¡Un honor tener hoy con nosotros! 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 ¡Un honor tener hoy! ¡Un honor tener hoy! ¡Un honor tener hoy con nosotros! ¡Un honor tener hoy con nosotros! ¡Un honor tener hoy! ¡Un honor tener hoy! ¡Un honor tener hoy con nosotros! ¡Un honor tener hoy con nosotros! ¡Un honor tener hoy! ¡Un honor tener hoy con nosotros! 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 ¡Un honor tervey y mi amor! ¡Un honor tener hoy con nosotros! ¡Y así te pondría! ¡Yo yo así te pondría! ¡Un puente y pau que pasará! ¡De duda sin y de la mía! ¡Un puente y pau que pasará! De tu casita mía Te saco, te saco, te saco, te saco Te aco, te saco Te saco ¡Gracias! 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 Se le perdoa, se le perdoa, se le perdoa, se le perdoa, que caiga loca, que caiga loca. Gracias. 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 Gracias.